¿Quién fuiste en tu vida anterior? ¿Quién serás en tu vida futura? El mensaje que hoy te doy quedará encriptado en tu alma Lo descifrarás en tus próximas vidas Y te reconoceré en rayo de luz Tu sonrisa bizarra cuando toquete Nos volveremos a ti No existe más Dios, no existe Nos volveremos a ver Una y otra vez Nacer para renacer ¿Quién fuiste en tu vida anterior? ¿Quién serás en tu vida futura? En otro cuerpo y dimensión Lo sabrás Volveré a conocerte La revelación Un contacto infinito La conciencia superior Que esto ya sucedió Volverá a conocerte Volverá a suceder Cuando toquete Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver No existe más Dios, no existe Nos volveremos a ver Una y otra vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver No existe más Dios, no existe No existe más Dios, no existe No existe más Dios, no existe Nos volveremos a ver Una y otra vez Una y otra vez Nos volveremos a ver Una y otra vez Nacer para renacer Nacer para renacer Nacer para renacer